En Enamorándonos, durante 2017, Magali, una de las participantes, se ha encargado de elevar la temperatura de sus más fieles seguidores a través de su anatomía. En distintos portales de noticias, se informa que unas fotografías donde aparece en traje de baño, fueron filtradas en redes sociales y todo, indica que fueron tomadas para una sesión fotográfica para una revista de circulación nacional dentro de un hotel. En su cuneta de Instagram, Magali ha cautivado a miles de seguidores con sus atrevidas fotos, posando en un cuarto de hotel, siendo la favorita de los caballeros. ¡Gracias!